Soy Ty Pennington y estamos a unos 48 kilómetros de la frontera canadiense en el maravilloso estado de Dakota del Norte. Y las reformas empiezan ya. Esta casa era una ruina. Chicos, quiero presentaros al nuevo diseñador que nos va a ayudar esta semana, John Littlefield. Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenido. Esta es la situación, chicos. Estamos en Dakota del Norte y nos dirigimos a una pequeña ciudad llamada Minot para conocer a la familia Bliven. Es una familia muy especial, con necesidades muy especiales. Mírate el vídeo. Hola, somos la familia Bliven. Soy Kristen y tengo 17 años. Soy Bill y tengo 48. Soy Taylor y tengo 13 años. Yo soy Michelle y tengo 44. Este es Aaron, tiene 14 años. Al nacer Aaron fue un bebé prematuro. De hecho, solo pesaba un kilo. En su primer año de vida le diagnosticaron parálisis cerebral. El día que volvimos a casa del hospital fue un día muy feliz para todos. Pero también teníamos mucho miedo. Cada vez es más difícil poder cuidar bien de él. Su silla de ruedas no entra por los pasillos y le tienen que llevar por toda la casa de habitación en habitación. Por si esto fuera poco, su padre Bill ha sufrido dos ataques al corazón, por lo que ya no puede cogerle en brazos. Así que lo tiene que hacer todo una sola persona, Michelle. El tener que hacerlo todo es bastante duro. Y no estoy exagerando las cosas. Esto es algo muy duro a lo que enfrentarse. En este momento nos preocupa que si no hacemos las reformas necesarias en la casa, no podamos cuidar bien de Aaron. Se está haciendo mayor y no puedo imaginarme a nuestra familia sin él. Lo siento. Los padres de Aaron se han esforzado mucho para criarle como un niño normal. De hecho, hasta han hecho que pueda jugar al béisbol en una pequeña liga que es la misma en la que juegan sus hermanos. Él no se da cuenta de que es diferente a los demás. No. No puede coger el balón y lanzarlo, pero entiende perfectamente cómo funciona el juego y le pasa lo mismo con el fútbol. Lo entiende todo. A los organizadores de la liga les preocupaba que pudiera resultar peligroso para él jugar con los demás niños. Y entonces fue cuando la madre de Aaron, Michelle, entró en escena. Quería que Aaron y los niños como él pudieran disfrutar de los deportes en equipo. Así que creó algo llamado Cazadores de Sueños, que se trata de una liga de béisbol para niños con necesidades especiales. Chicos, los Blivens son una familia increíble. Han convertido la discapacidad de Aaron en algo positivo para esta comunidad. Siempre han cuidado de él, pero ahora necesitan una casa que les permita cuidarle mejor en el futuro. ¿Qué me decís, chicos? ¿Les ayudamos? Sí, claro. Poned las manos aquí y vamos allá. ¿Estáis conmigo? Sí, ¡a por ellos! ¡A por ellos! Vamos, chicos, vamos, vamos, vamos. ¡Buenos días, familia Blivens! Michelle, Bill, Kristen, Aaron y Taylor, salid fuera, ¡vamos! ¿Qué tal? Hola. Hola. ¡Hola! ¡Hola! ¡No me puedo creer que estéis aquí! Cuando salieron corriendo de la casa, me di cuenta de que formaba parte de este grupo, de este enorme grupo que va a ayudar a la familia y a cambiarles la vida para siempre. Formo parte de eso, y eso es algo maravilloso. ¿Me das un abrazo? Muchas gracias, Aaron. No me imagino cómo sería ser como Aaron. No tiene habilidades motrices y no se puede comunicar como nosotros, pero cuando grita, notas que lo hace de alegría. Hace que te dé un vuelco el corazón. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Seguro? Sí, estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. ¿Cómo te sientes? Muy afortunada. Muchas gracias, chicos, de verdad. Parece que estáis muy contentos. ¡Es genial! Os voy a explicar lo que vamos a hacer, ¿vale? Vamos a trabajar toda la semana para intentar que tengáis una casa que no solo sea mejor para vosotros, sino que también lo sea para Aaron. Y lo mejor es que os vais a ir de vacaciones en un crucero con Disney. ¡Ey! Aaron, vas a subir a un barco muy grande, ¿eh? Pero antes tenéis que enseñarme la casa. Familia Bliven, mostradme vuestra casa. Era una casa muy bonita, pero el problema era que no estaba adaptada para Aaron. Así que estamos aquí para solucionar eso y hacerles una casa que sea adecuada para toda la familia, en especial para Aaron. ¿Este es el salón? Sí, este es el salón. La mayor parte de las necesidades de Aaron las realizo en el sillón. Ahí es donde le preparo para bañarse. Pero no es que sea un lugar muy íntimo. ¿Haces todo eso aquí, en el salón? Sí. El cuidado físico diario es muy importante para que se mantenga sano. Sí. En diciembre nos dijeron que había que hacerle una operación en la columna vertebral y ponerle placas. Oh, Dios mío. Va a ser una operación complicada. Vaya. Así que habéis venido en el momento perfecto, porque ahora va a ser aún más difícil. No sé cómo has podido soportar tan bien todo esto. No te queda más remedio, solo con verle sonreír. ¿Cómo no vas a estar ahí día tras día y sentirte feliz? Porque él es feliz así como está. Él lo lleva bien. Aaron, tienes una madre increíble, amigo. Gracias. Es verdad. Ven aquí. Está claro que se sigue preocupando muchísimo por Aaron y que su vida no ha sido fácil, pero ha encontrado la forma de hacer sonreír a su hijo. Es todo lo feliz que se puede ser y creo que eso es algo increíble. ¿Estos son los abuelos? Estos son los abuelitos. ¿Cómo está? Conocimos a los abuelos y, vaya, son unas personas estupendas. Fueron muy cariñosos. Me dieron un abrazo y vi que Aaron estaba muy unido a su abuelo. Era su mejor amigo. Aaron, ¿qué tal estás? ¿Qué pasa? Resulta evidente el amor que sienten los unos por los otros en esta familia y es algo fascinante. Son personas estupendas. ¿Cómo es tener un hermano con necesidades especiales? Cuando era pequeña lo llevaba bastante mal. Mi madre se pasaba todo el tiempo con Aaron y para nosotros era en plan, ¿qué pasa, que le quiere más que a nosotros? Pero tenía que hacerlo porque ella es la que se ocupa de todo y ahora lo entendemos. Ahora lo entendéis, ¿no? Sí. Tanto Taylor como Kristen comprendieron que su hermano necesitaba estar más tiempo con sus padres. Así que lo que decidieron fue ayudarle ellos también y eso es lo que han hecho. De manera que en esta familia todos se apoyan entre ellos. Queremos hacer algunos cambios y para conseguirlo necesito ver cómo te las apañas un día a cualquiera. Vale. Espero que no te venga mal. Encantada de que lo veas. Quería que Michelle nos enseñara todo lo que hace con Aaron para que pudiéramos entenderlo perfectamente y hacer las cosas bien. Ahora te entiendo. Hasta por los pasillos le van dando los pies. Ya. Además pesa, está creciendo. Resulta muy difícil llevarle en brazos. Ahora mismo no cabe por los pasillos. Los pies le dan en las puertas, se da con la cabeza y se puede hacer mucho daño. Te voy a poner aquí, cariño. Vaya. Tienes que agacharte un montón, ¿no? Te tiene que doler. Y al levantarle, sí, al levantarle y al dejarle. Claro. Lo más duro es cuando ya le he bañado y le tengo que coger y está mojado. Ya. Me da mucho miedo que se me caiga. Creo que podemos arreglarlo con algún dispositivo de alta tecnología que sirva para meterle y sacarle de la bañera y que le permita acceder fácilmente a la ducha. Queremos que sea algo accesible para todos. Que no solo le haga la vida más fácil a Aaron, sino también a Michelle y al resto de la familia. Le bañas, le vuelves a traer a su habitación y le dejas solo toda la noche. No. Durante los últimos 14 años he estado durmiendo con Aaron. Me da miedo que le dé un ataque por la noche y que no me entere. La cuestión es que no puede tensar los músculos. Si eso ocurre, le puede dar un ataque y si no hay nadie allí para ayudarle, puede llegar a morirse. Entonces, durante los últimos 14 años habéis estado durmiendo separados. En la casa nueva, ¿cómo podemos hacer que os sintáis tranquilos si duermes solo? No sé, algo que me avisara si le da un ataque. Es de la única forma que creo que me sentiría cómoda sin estar a su lado. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que podáis dormir a gusto por las noches. Me gustaría encontrar algún sistema de seguimiento que pudiéramos incorporar para que su madre pueda dormir tranquila en la misma habitación que su marido. Eres una madre increíble. Estás cuidando a tu hijo, que ha tenido que pasar por cosas muy duras. Y has creado esta liga de béisbol porque no le aceptaron en otra. Además, has hecho que otros niños con discapacidades puedan disfrutar de la vida. Lo has pasado mal, ¿eh? Sí. Es duro estar bien todos los días. Y es más difícil en esos días en los que no te sientes con fuerzas. Y parece que todo cuesta más. ¿Qué es lo que te da más miedo? Que se muera. Y dejar de tenerle con nosotros. Él es mi vida. Como cualquier hijo en la vida de sus padres. Vivimos por nuestros hijos. Dame un abrazo. Gracias por todo. Me alegro mucho de estar aquí. ¿Qué te parecen las vacaciones? Estupendas. Muy bien. Maravillosas. Esta familia tiene algo que muchas otras no tienen. Y es que se tienen un amor incondicional. Y Aaron es el centro de todo. No hay duda. Aaron, te vamos a meter aquí, ¿vale? Oh, sí. Solo ha salido para ir al hospital. Y el hecho de que pueda estar en el mar haciendo un crucero de Disney y estar en contacto con algo de vida en el mundo es algo muy emocionante para él y para su familia. Pasadlo bien, chicos. Nos vemos en una semana. Adiós. Adiós. Volved. No os quedéis allí. Divertíos. A continuación, estos chicos nos van a ayudar a hacer algo que llamamos mover una casa. ¡Mueve la casa! ¡Mueve la casa! Y después... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No me podía creer que estuviera con Tim McCraw. Todo el mundo se merece jugar. Todo el mundo se merece una oportunidad. De mayor quiero ser un cazador de sueños. Una casa, una semana. Esto ha ayudado mucho a gente con parálisis cerebral. Es alta tecnología. En esta casa era una ruina. ¡Mueve el autobús! ¡Gracias! Al recoger la habitación de Taylor, me hice una idea de lo que le gusta. Le encantan los barcos piratas y algunos los ha hecho él a mano. Solo quería incluir todo eso en su habitación nueva, para que tuviera todas las cosas que le gustan. Cuando entré en la habitación de Aaron, solo vi cosas relacionadas con los rodeos, desde herraduras hasta cuerdas y sombreros de cowboy. A este niño le encantan los rodeos, y si esto es lo que quiere, será lo que va a tener en una semana. Kristen es un adolescente a punto de empezar la universidad, así que su habitación va a ser sofisticada y elegante. Ya está. ¡Equipo, escuchad! Estos chicos que tengo detrás nos van a ayudar a hacer algo que llamamos mover una casa. Esta es la cuestión. Como creo que la casa está muy bien, podemos mantenerla y dársela a otra familia. ¡Genial! Vamos a levantar esta, la vamos a poner sobre unas vigas dobles y a sacarla de ahí. Esta semana iba a ser algo diferente. Esta vez no nos íbamos a reunir para demoler la casa, sino que lo íbamos a hacer para levantar una casa, moverla y dársela a otra familia que realmente la necesitaba. ¿Os parece? Claro. Pues vamos allá, chicos, movamos esa casa. Cuando nos reunimos pensamos, vale, chicos, vamos a contarles a la familia lo que va a pasar, vamos a mover vuestra casa. ¡Buenos días, familia Bliven! ¡Hola, Tai! ¡Hola, Tai! Familia, espero que os lo estéis pasando genial de vacaciones. Hoy es el día en el que normalmente diría, ¡Es la hora de demoler la casa! Pero hoy no vamos a hacer eso. Vamos a hacer una reposición. Así que estad atentos porque empezamos en un momento. ¡Paul, John! ¿Estáis listos? ¡Listos! ¡Page! ¿Estás lista? ¡Lista! ¡Vale, chicos, a levantar la casa! ¡La están levantando! ¡Mirad eso! Familia, esto es una locura porque estamos justo debajo de vuestra casa. Lo que vamos a necesitar para poder mover la casa está justo ahí y se llama viga en I. ¿Estáis listos? ¡Sí! ¡Traed la viga en I! ¿Qué tal va eso? Lo que queremos hacer es que todo ruede sobre estas tuberías y seguir moviéndolas hasta el principio para que la casa pueda llegar a la acera. Hicieron como unas vías sobre las que la casa podía ir rodando hasta el camión. Fue increíble ver algo así. Esta es la casa. Y este es vuestro sótano. Hemos cambiado las cosas un poquito. Así que, chicos, decidle adiós a vuestra antigua casa y decidle hola a algo nuevo. ¡Mirad qué de gente! Fue increíble saber que tienes tanto apoyo de una comunidad y saber que, gracias a eso, tras una semana, nuestra vida iba a cambiar completamente. Chicos, estos son Daryl y Tai de Heritage Homes. Han venido para hacer que vuestra vida sea un poco mejor. Chicos, estamos aquí para hacer posible lo imposible. Los Bliven han luchado por los sueños y los deseos de Aaron, de los cazadores de sueños. Ahora nos toca a nosotros hacer que se cumplan sus deseos y sueños construyéndoles un nuevo hogar. Vamos a ser los héroes de otros héroes. Y de eso es de lo que trata eso, de héroes. Estamos todos juntos porque con nuestros corazones y nuestras manos vamos a construir una casa nueva a esta familia. ¿Podemos contar con vosotros? ¡Vuelve a ver la casa! ¡Vuelve a ver la casa! ¿Habéis visto? ¡Es increíble! Mientras que los chicos empiezan con la casa nueva, voy a entregar la otra a sus nuevos dueños. Bueno, chicos, ¡ahora vuelvo! ¡Gracias por la espera! Lo mejor es que esta semana vamos a poder ayudar a los Bliven, pero también vamos a darle una casa en perfecto estado a otra familia. Hola, te dije que era bonita, ¿no? Sí, es preciosa. Muy bien, familia. Esta es la situación. Ya la hemos llevado a su destino y aquí hay alguien que quiero que conozcáis. Se llama Bruce y trabaja en Habitat for Humanity. Esto es fantástico. Permitirá que otra familia en Mainot, a Cota del Norte, tenga la oportunidad de tener un buen hogar. Saber que nuestra casa iba a ser para una familia necesitada, con problemas, y que les daría las mismas alegrías que a nosotros nos ha dado durante 19 años, nos llenaba de satisfacción. Familia, esta casa tiene ya dueños nuevos. Y esto me recuerda que tengo que volver a seguir haciendo vuestra casa nueva. Chicos, pasadlo genial de vacaciones. ¡Hasta luego, Ty! ¡Adiós! A continuación... Cazadores de sueños, esta semana os vamos a ayudar a que este campo sea aún mejor. ¿Qué os parece? ¡Sí! Es el tercer día por la mañana y durante la noche ya hemos terminado de hacer los cimientos de la casa nueva. Una cosa buena de la casa nueva es que tendrá un solo piso. No habrá escaleras a las que se tengan que enfrentar, Michelle y Aaron. No hay rampas ni nada de eso. Todo está al mismo nivel. ¡Eso es! ¡Bien! ¿John? Sí. Aquí es donde juegan. Aquí está el campo de béisbol. Johnny y yo fuimos al campo a conocer a algunos de los jugadores, a ver el campo para ver si podíamos hacer algo para ayudar a los cazadores de sueños. ¡Hola, Maynard! ¡Que se acerquen todos los cazadores de sueños! Es algo fabuloso que existan los cazadores de sueños, porque son niños que se han tenido que enfrentar a cosas durísimas y están felices y sonrientes porque pueden ser partícipes de algo. Tú debes de ser Annette, ¿no? Sí. Eres la hermana de Michelle. Soy su hermana. La ayudas un poco con los cazadores de sueños, ¿no? En todo lo que puedo. Genial. Sí. Bueno, ahora viene lo bueno, ¿vale? Vale. ¿Cazadores de sueños? Esta semana os vamos a ayudar a que este campo sea aún mejor. ¿Qué os parece? Muy bien. Sí. Johnny estaba muy emocionado. Le dije, Johnny, esto te lo dejo a ti. ¿Por qué no te quedas un rato con los chicos y te enteras de qué podemos hacer para mejorar el campo? Este es mi primer proyecto y estoy muy entusiasmado. Voy a hacer que el campo de los cazadores de sueños tenga una cara completamente nueva. La mayoría de los jugadores van en silla de ruedas y no pueden acceder a estos banquillos, por ejemplo. No pueden sentarse en nada que no sea la silla. Estaría bien tener alguna zona que estuviera adaptada para las sillas de ruedas. Suelen tener siempre a alguien de pie delante, así que no estaría mal que hubiera algún sitio algo más elevado para ellos. Quería hacer una especie de observatorio adaptado para los discapacitados y que fuera un lugar al que todos los jugadores pudieran acceder y ver a los demás participantes. Hagámoslo. Vamos allá. Esto es para que te inspires. ¿Te gusta? Sí. Para la habitación pirata de Taylor quería hacer una calavera enorme, algo que diera miedo y fuera terrorífico y grande. Le estoy empastando una muela. No os puedo enseñar todo lo que estoy haciendo, pero esto se va a convertir en una cama para la habitación de matrimonio. Escogí la habitación de Michelle y Bill y la razón por la que lo hice es porque, debido a las necesidades de Aaron y de la familia, han tenido que estar durmiendo separados. Llevan sin dormir en la misma habitación o en la misma cama durante 14 años. Cuidaremos de Aaron, pero también de Michelle y de Bill. Ya se está poniendo el sol. Es el tercer día y, como veis, estamos metiendo las ventanas. Vamos muy bien y es genial. La casa está quedando muy bonita. ¡Poli! Hola. ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Estoy haciendo las letras para el cabecero de Aaron. Detrás de su cama es todo pared y van a ir grabadas en madera de cedro. La A y la B. ¿Estas son las letras? Estas son. Las voy a marcar en la madera. Uno de los mayores retos de esta semana es hacer que la habitación de Aaron no parezca de hospital. Vamos a empezar con unas grandes letras en el cabecero. A, B, Aaron, Bliven, sus iniciales. Nos vamos a inspirar en el mundo del rodeo. Incluiremos también cosas que sirvan para ayudarle, pero al fin y al cabo será la habitación de un niño de 14 años. ¡Ahora solo nos falta un círculo! A continuación... Es el quinto día por la mañana y hoy no hace sol, pero da igual. Estos chicos han adelantado mucho trabajo. ¡Ninad! Estamos poniendo árboles. Ese fresno tan bonito va a quedar genial haciendo contraste con el amarillo de la casa. Solo quedan un par de días para que la familia vuelva a casa. Esto es lo mejor, de verdad. En una dirección le mete en la bañera. En la otra, si Aaron quiere darse una ducha, solo tenemos que tirar un poco de esto, cambiar el tubo... ...y le lleva a la ducha. Cuando tienes un hijo discapacitado implica determinadas cosas. Vale, además de lo que os acabo de mostrar, la otra cosa que hemos instalado es una sauna. La sauna que hemos puesto en la habitación de Aaron es infrarroja y calorífuga. Por lo que hace que no tengas sensación de calor. Se ha descubierto que esto ha ayudado mucho a gente con parálisis cerebral. Sus nervios le indican que tense los músculos y esto podría ayudarle a relajarse. Una sauna con calor radiante infrarrojo es alta tecnología. Esta semana, tanto mis maravillosos ayudantes como yo hemos invertido mucho tiempo en el campo de béisbol. El día está casi terminado y mirad todo lo que hemos hecho ya. Las gradas ya casi están. Hemos pintado todas las vallas. Estoy deseando ver la reacción de los cazadores de sueños cuando vean su nuevo estadio. Estos chicos cada vez van más rápido, así que tengo que volver al trabajo. Os vemos luego. Mickey y Minnie, ¿vale? Hola, familia Bliven, ¿qué tal? Hola, Ty. Hola, Ty. Llamé a la familia cuando estaban de vacaciones y les dije, chicos, os he preparado algo. Vais a ver un pase privado de la nueva película de Tim McGraw. Bienvenidos, familia Bliven. Y os he conseguido entradas para su concierto. Y después, no saben que van a poder entrar en el backstage para conocerle en persona. Oh, Dios mío. Hola, chicos. Oh, Dios mío, Dios mío. Oh, Dios mío. Tranquila, ¿cómo estás? Se abrió la puerta y entró Tim McGraw. Mi mujer y mi hija son grandes fans suyas, así que estaban contentísimas. ¿Qué tal, amigo? Encantado de conocerte. ¿Todo bien? Conseguimos conocer a Tim McGraw. Trajo el sombrero que llevó en flica y lo firmó y se lo dio a Aaron. Fue un gesto muy especial. ¿Qué te parece? Muy bien. Nos lo pasamos muy bien. Pudimos ir a un concierto. Era el primero para nosotros. Cuando terminamos la casa, salí y todo el mundo estaba en fila. Estuvimos hablando sobre lo increíble que había sido la semana. Quiero decir que ha sido una experiencia muy enriquecedora para todo nuestro equipo de Heritage Homes. Que Dios os bendiga. Ha sido una semana maravillosa. Muchas gracias por todo, chicos. ¡Muy bien, amigos! ¡Vamos a meter los muebles! ¡Vamos allá! ¡Seguid, chicos! Ese es para la habitación secreta, ¿no? ¡Entrad con los ojos cerrados! ¿No es increíble? No solo le estamos haciendo a Chris en un vestidor enorme, sino que lo estamos llenando de un montón de ropa nueva. ¿A qué chica no le gustaría esto? ¡Venga, decidme! ¿A ninguna? ¡A ninguna, ninguna! He hecho muy buenos amigos esta semana. Creo que fue importante para el equipo de diseño conocer a los cazadores de sueños de Michelle. ¡Cazadores de sueños! ¡El equipo de diseño! ¿Qué tal? ¿Tú también juegas al béisbol? Salimos y vimos a todo el equipo de los cazadores de sueños. Y eso te da una idea de lo importante que es esta liga. La felicidad que les trae a ellos. Y también la que nos trajo a nosotros. ¿Quién quiere una sorpresa? ¡Yo quiero una sorpresa! ¡Uniformes nuevos para los cazadores de sueños! ¡Vaya, qué bien te queda! Sus caras cuando vieron los uniformes y las gorras fueron increíbles. Increíbles, no las podré olvidar nunca. Esto es algo muy emocionante. Es algo verdaderamente importante. ¡Eso es! ¡Perfecto! El final perfecto de un día perfecto para una madre perfecta que no solo decidió incluir a su hijo, sino a un enorme grupo de gente que a menudo no se tiene en cuenta. Y no debería ser así. Porque son unas personas maravillosas y tenemos mucho que aprender de ellas. ¡Mira eso, Grace! ¡Estás guapísima! ¿Te gusta? Nos lo estamos pasando muy bien. De mayor quiero ser un cazador de sueños. ¡Uno, dos y tres! ¡Patata! A continuación... ¡Mueve autobús! ¡Mueve autobús! ¡Mueve autobús! ¡Mueve autobús! ¡Muy bien, chicos! ¡Hemos terminado la casa! ¡Que vuelvan! ¡Bienvenidos a casa, familia Bliven! ¡Nos alegramos de que estéis aquí! ¡Hola, Kristen! ¿Qué tal? Oía a toda esa gente gritando nuestros nombres. Entonces fue cuando me di cuenta de todo el apoyo y el cariño que estábamos recibiendo. ¿Cómo han ido las vacaciones? ¿Qué tal el crucero? Ha sido increíble. ¿Ha sido todo como os esperabais? Mejor, mucho mejor. Mejor. Quiero que sepáis que se han ofrecido miles de voluntarios. Todo el mundo ha colaborado y trabajado día y noche para haceros una casa que cumpliera vuestras necesidades. ¿Queréis ver lo que hay detrás del autobús? Sí. ¡Mueve el autobús! ¡Mueve el autobús! ¡Mueve el autobús! Aaron, ¿quieres que muevan el autobús? Pues repetid conmigo. ¡Conductor! ¡Mueve el autobús! ¡Mueve el autobús! ¡Es preciosa! ¡Gracias! ¡Gracias! No nos podíamos creer que esa casa tan bonita que teníamos delante fuera nuestra. Era como un sueño hecho realidad. Estos son los constructores que nos han ayudado a fabricarla. Gracias, chicos. Tai y Daryl de Heritage Homes. ¡Es preciosa! ¡Es preciosa! Ha sido todo un honor poder hacer esto por vosotros. Cuando sacamos la otra casa de aquí, también quisimos deshacernos de vuestra hipoteca, así que ya la hemos pagado. ¡Muchísimas gracias! ¡Enhorabuena! ¡Ay, muchísimas gracias! ¡Gracias, chicos! ¡Vamos a ver vuestra casa, ¿no? Poder darle una casa así a una familia que se ha enfrentado a tantos obstáculos y a tantos retos es el mayor regalo que podemos hacerles. ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Mirad! ¡Hay tanto espacio! ¡Es tan... ¡Mirad eso! ¡El suelo es de tarima! ¡Es preciosa! Cuando entramos, vimos el salón tan bonito y la cocina en la que se podía maniobrar muy fácilmente. Me sentí como en casa nada más entrar. ¿Qué os parece? ¡Oh, Dios mío! ¡Nos encanta! ¡Es bonita, eh! Habéis dejado el listón muy alto. La razón es que queríamos asegurarnos de que tuvierais un espacio familiar abierto en el que pudierais caber bien todos. Chicos, ¿queréis ver el resto de la casa? ¡Sí! ¿De verdad? ¡Sí! ¡Pues vamos a ver el resto de la casa! ¡Vamos, Aaron! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira, es todo de piratas! ¡Mira los mapas y el tesoro! Cuando entré en mi habitación, me puse contentísimo. Empecé a dar saltos y subí corriendo las escaleras hasta la cama. Fue increíble. ¡Mira la calavera, papá! Vaya, fíjate. ¡Qué pasada! ¡Oh, me encanta! ¡Oh, Dios mío, Kristen! Cuando entré en mi habitación, fue abrir la puerta y me quedé alucinada. Es muy espaciosa. Tengo vestidor. ¡Es ropa nueva! Eduardo sí que sabe. Es muy grande. ¡Oh, Dios mío! ¡Mira esto! ¡Aaron, mira! ¡Vaya, Aaron! Fíjate. Mira tu cama. Mira lo que tiene encima. Eres tú. Son tus iniciales. Es como tu propia marca. ¿Sabes que a las vacas las marcan así? Si te fijas, pone A, B. Es tu habitación. ¿Y bien? ¡Ay, Dios mío! Aaron, ¿qué te parece? Te gusta, ¿eh? ¡Me alegro! Aquí dentro hay cosas estupendas. Me encanta. Es increíble. Se trata de un sistema de poleas, ¿vale? Esto de aquí es un arnés que se puede traer hacia aquí, ¿vale? Llega hasta la cama y le puedes meter dentro de la ducha, donde tiene una silla especial. ¡Vaya! Le puedes meter en la bañera. En cuanto vi el sistema de poleas, supe que mi vida iba a ser mucho más fácil. Esta es una sauna infrarroja, ¿vale? Va a servir para que tengas los músculos menos tensos. Y cuando los sientas agarrotados, ayudará a relajarlos. Hay otra cosa más justo ahí debajo del colchón. Hemos puesto un detector por si le diera algún ataque, ¿vale? Producirá una señal para avisaros de que le está dando un ataque. ¡Qué alivio! Es algo que me preocupa todas las noches. Esto me va a ayudar tanto. Es genial para Aaron. Pero el peso que me va a quitar de encima es tremendo. Me va a ayudar muchísimo. Sí. Por eso lo hicimos. Gracias. Durante los últimos 14 años, he estado durmiendo con él. Esto va a ser un gran alivio por todas las preocupaciones que tengo. de no poder atenderle bien o de que no pueda ser como un niño de 14 años normal. ¿Te está gustando? Aaron, todo esto es para ti, amigo. Está bien, ¿eh? Mira a tu alrededor y disfruta de todo. Relájate un rato. Ahora volvemos. Solo queríamos asegurarnos de que podíamos hacer que la vida de esta familia fuera un poco más fácil. Y creo que ahora va a ser posible. Vuestra habitación ha sido mi proyecto especial. Cuando vi cómo cuidabais de Aaron y la forma en la que le habíais criado para que pudiera ser como cualquier niño, vi todo el esfuerzo que habíais hecho. Lo primero son tus hijos. Al final del día, terminas agotada de lo duro que es. Hay muchos días así, ¿no? La mayoría. Dame un abrazo. Gracias. Vale, escucha. Vais a ver vuestra habitación, ¿vale? Vale. Es para vosotros. Oh, Dios mío. ¡Oh, Dios mío! Increíble. Es enorme. Madre mía. Increíble. Lo que quise hacer para Bill y Michelle fue algo sencillo, pero al mismo tiempo lujoso. Incluí cosas que significaban mucho para ellos. Bueno, chicos, ¿qué os parece? ¿Os gusta? Me encanta. Es increíble. Buen trabajo. Habéis hecho un trabajo excelente. Ha quedado preciosa. Hay cosas en la casa que nunca habríamos podido tener y que hemos conseguido gracias a la generosidad y la amabilidad de la gente. No puedo decir nada más. Solo darle las gracias a todo el mundo. ¿Por qué no abres la puerta y ves a dónde da? Vale. Da a la habitación de Aaron. Y desde ahí ya puedes ver su cama. Aaron, mira. ¡Qué bien! Esto es lo mejor. Es cierto. Estoy a su lado. Ahora Aaron tiene su habitación y yo vuelvo a estar con mi marido sabiendo que Aaron está a salvo. Vamos a volver a ser una familia. Ya lo creo. A continuación... Vosotros sois la razón por la que hemos creado los cazadores de sueños. Solo queremos veros sonreír y jugar al béisbol. ¡Sí! Nunca olvidaré haber jugado con esos niños. Fue uno de los mejores días de mi vida. Es un verdadero campo de sueños. Para ayudar a otras familias como los Blivens, visita la web abetercommunity.com Michelle Bliven en realidad tiene dos familias, la suya propia y los cazadores de sueños. Y esta semana nos hemos ocupado de las dos. ¡Sí! ¡Sí! Sí, mira eso. Cuando abrí la puerta, salí del coche y vi a todo el equipo de los cazadores de sueños, con todos sus familiares, llevando el uniforme nuevo en el que ponía cazadores de sueños. Con solo mirarles, rompí a llorar, porque esto es lo más importante para ellos. Es muy importante para ellos. Michelle, empezaste esta liga de béisbol porque querías que Aaron y los chicos como él pudieran jugar al béisbol y cuando la creaste, hiciste que muchas personas fueran muy felices. Es todo por ellos. Vosotros sois la razón por la que hemos creado los cazadores de sueños. Solo queremos veros sonreír y jugar al béisbol, todo es por vosotros. Esto es lo bueno. Johnny y su equipo han hecho algo increíble. Si echáis un vistazo, podéis ver los cambios. Si os fijáis por allí, hay un logo nuevo en el campo. No va. El logotipo de los cazadores de sueños está pintado en el césped. Fue algo increíble. Estos niños ahora sienten que tienen un campo para jugar, que es realmente suyo. Para hacer el campo me inspiré mucho en unas palabras de Lou Gehrig. Tenían mucho que ver con los cazadores de sueños. En el béisbol no hay sitio para la discriminación. Es un pasatiempo nacional y un deporte para todo el mundo. Y es verdad, es un deporte para todo el mundo. Por supuesto. Todo el mundo se merece jugar. Todo el mundo se merece una oportunidad. Y lo que más me gusta de los cazadores de sueños es que nunca dejan a nadie fuera. Mira, hemos hecho una especie de mirador. La rampa es lo suficientemente ancha para todas las sillas. Quería que hubiera un lugar en el que pudieran protegerse del sol entre turno y turno, o en los descansos. Ya. Otra de las mejoras que Johnny hizo en el campo fue hacer una especie de área de descanso, porque algunos de los chicos, Aaron entre ellos, toman medicamentos que no les permiten tomar el sol. Se pueden quemar muy rápidamente. Aaron, esta es tu camiseta. Es tuya. Cógele, Bill, cógele. Es tu camiseta de los cazadores de sueños. ¡Qué bonita! Y una gorra nueva. Familia Bliven, creo que solo me queda deciros una cosa. Bienvenidos a casa, familia Bliven. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias. Bienvenido a casa, amigo. Esta semana le hemos hecho una casa a la familia Bliven. Le hemos dado su anterior casa a otra familia y hemos reformado un campo de béisbol para los cazadores de sueños. Luego hemos jugado un partido con ellos y ha sido como un sueño hecho realidad. ¡A jugar! ¡Sí! ¡Vamos, Gracie, vamos! ¡Sí! ¡Sí! A todos esos niños les dijeron que no podían y ahora están ahí, demostrándole al mundo que sí pueden. ¡Sí! Estas familias y estos niños nos están demostrando que la vida es algo sencillo, que es importante y que es el mejor regalo que nos pueden hacer. Hay que aprovecharla y disfrutar cada momento por estar vivos. Estos niños tienen ese espíritu. ¡Se va a hacer una carrera! ¡Sí! ¡Así se hace! ¡Vamos! Nunca olvidaré haber jugado en ese campo con esos niños porque ha sido uno de los días más felices de mi vida. Ha sido increíble. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Bien! Es un campo de sueños de verdad y todo gracias a esta mujer que dijo vale, si mi hijo no puede jugar aquí le voy a dar un sitio en el que pueda jugar. Y a partir de ahí, soy un cazador de sueños al igual que todo el mundo que estaba allí. Sois increíbles. Ven aquí y dame otro abrazo. Gracias al programa. Habéis cambiado mi vida y la de mi familia. Ojalá mi familia también haya significado tanto para todos vosotros. ¡Gracias a todos! ¡Adiós! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Gracias, adiós! Es bastante difícil mantener el equilibrio como podéis ver. ¡Ay, vaya! Mover una casa puede ser algo complicado porque todo se mueve, incluido yo. Parece que tenemos un vecino. Hola, ¿qué tal? ¿Me podría indicar el camino correcto? ¿Me puede invitar a un café? ¿Tiene café? ¡Qué maravilla!